Al menos Yelida y Ali David, que estaban aquí ayer en el programa, me den luz de un caso que he visto ventilar en las redes sociales, donde involucra a la madre de la insuperable y al esposo de la misma, tóxico. ¿Qué es lo que está pasando en la familia? Yo quiero saber por qué estoy como cuando Sandra y la misma Tamara. La mamá de la insuperable es la que tiene en la fundación. Sacó un audio de una mujer que estaba defendiendo a la mamá de la insuperable. Aquí no quisimos hablar de eso porque sabemos que la insuperable siempre ha sido una buena mamá y que ha tenido una buena mamá también. Sí, buena hija. Pero entonces el día de hoy aparece un video que no sé si es nuevo o viejo de la mamá de la insuperable y la doña se llama Ángela. De la madre de la insuperable. Y ella escribió también, dijo que Dios iba a ser justo. Pero lo que escribió fue hace tres días. Entonces yo no quiero pensar que cogieron un video de un mensaje de ella de hace tiempo y lo usaron ahora. El bochinche es supuestamente porque ella, Dike, se habría cogido un dinero. Ay no, de nada. Y el dinero de izquierda de Toxicrow. Oye, por donde va esta mentira, Toxicrow, la doña Ángela y la insuperable. Usted tiene un enemigo que le quieren hacer daño. Ustedes son una familia muy unida, incapaz de que eso suceda. Pero significa que hay un video, mi amor, y hay un audio. De a doña. Yo quiero escucharlo para enterarme. Tíralo. Esto es en el aire. Aquel que te acusa, el día de mañana tendrá que decirte, lo siento. Y recuerde que Dios defiende a sus hijos. El tiempo de Dios es perfecto. Pero tú no me digas a mí que la doña se está robando el dinero de la fundación. No, 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 no. No tiene nada que ver. Esto es un asunto. No, están diciendo que el dinero era de Toxicrow. Ya está. Mira qué estupidez. Y que Toxicrow mandó a demandar, a poner la querella al hermano. Pero qué estupidez. Esto es la real estupidez. Y escuchen bien, se lo estoy diciendo hoy. Un día antes del cumpleaños, o sea, en el asilo voy a recordar. Ninguno va a hablar de nada porque es una estupidez. Sí, more. Una estupidez. La próxima fiesta, la próxima reunión familiar, van a estar todos juntos. Felices y contentos. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo estoy buscando la red de Ángela. Uno de los dos. Espérate. No lo vas a encontrar. No lo veo el video. Vivirá, uno de los dos, como dice tu niña, dice la verdad. Óyeme, uno de los dos tiene que hablar. Porque no estamos hablando de que uno se puso unos zapatos que le han matado. Estamos hablando de la madre, de la insuperable, la abuela de esos niños. Y la reputación de esa señora ahora mismo está rodando por las cuatro esquinas. Y no es justo. Sea cierto o no, los trapos sucios se lavan en la casa. Y uno de los dos tiene que salir a desmentir o aclarar. Porque lo que ustedes se callan, el nombre de esa señora está rodando en el suelo. Ahora una pregunta. Y lo que ustedes se callan, la gente está mal pensando en ella. Ahora una pregunta. Tú como única mujer de este grupo. Espera un momentito. ¿A quién fue eso? ¿A esto o a nosotros? Ah. Porque aquí somos muchos amores. ¿A quién prefieres? ¿Tú prefieres a tu esposo o a una buena mamá? Mi amor, madre es madre. Ella es la madre de la insuperable y la abuela de esos niños. Pito, ¿tú qué prefieres? ¿A tu esposo o a una buena mamá? No, yo prefiero ser el esposo. ¿Una buena mamá? ¿Una buena mamá? O sea, tú prefieres a tu esposo o a una buena mamá. Siempre la madre en primer lugar. Claro. Tú sabes, yo estoy en la cuenta de Ángela y viendo a la señora, una mujer que se ve de mucha fe, de entrega. Claro. No le veo eso que está como circulando en las redes sociales. De muy mal gusto eso. El video, claro. En la cuenta de ella que la sigo hace mucho tiempo. El editor de casi 202 mil seguidores dice, Dios les bendiga para cualquier ayuda que usted quiere hacer para familias, niños o envejecientes. Y hay un número telefónico en su perfil. Pero habla, acompaña a esa señora. Ella es una mujer cristiana. Ella es una mujer cristiana. A esa señora hace la obra de Caria. Seguro le ha dado dinero también para la obra de Caria. ¿Tú crees que se van a morir? Esa es una mujer de fe. No es, no es, no es, no es, oiganme una cosa. No es culpando a nadie, pero recuerda a la pastora, amor, que anda robando como loca. Sí, pero tú no me estás. Todo el mundo es inocente hasta que se compre la cuenta. Está bien, Pito. Pues tú ya has un día y medio de derechos, deberías saberlo, amor. Pero una cosa es. Pito, culpable o no, se trata de la abuelita de los niños que van a sufrir bullying en el colegio cuando entres. Ah, tu abuela es esto, tu abuela es lo otro. No, yo no me voy a entrar por ahora, por favor, tranquilo. No es cualquier cosa. Entonces, ella es insuperable, su madre intoxicó, que tomé acciones ilegales, al que echó a poner el maldito chisme. No es justo que esa señora ande robando. El caso de Indira, la insuperable. Y el caso de Tonsicron, ha sido una pareja que a pesar de cualquier dime y direte, cualquier bochinche, que englobe la familia, lo que digan por allí. Ellos lo manejan con mucha diplomacia. Tanta diplomacia que él ayer salió a reclamar fue porque le robaron unos sacos de cemento y unos blocs. No me digas que la doña también se robó, los sacos de secto y los blocs. El MME que se robó, las cinco bolsas de cemento y los 24 blocs de la construcción de la torre, ya lo tenemos ubicado en cámara. Nos vemos en la fiscalía, maldito ladrón. Pero mi amigo Tonsicron, si no lo están buscando, lo están acechando. Y él vaya a reclamar las cinco bolsas de cemento. Ese mensaje que sale al lado de la justicia divina, con la fotografía de la madre insuperable. Estoy seguro que lo cogieron de hace tiempo, de hace tres días. ¿Viste, Jenny? Ser el que tú habías dicho. Sí, pero no, no, no. Hay que resolver ese caso de la señora e independientemente de culpable o no, no debe andar ella en las redes. No debe andar su nombre en las redes. More, hay que descubrir quién le robó los blocs y el cemento atoxicado. Y si la doña tiene que ver con ese teteo, hay que descubrirlo. Por cinco bolsas. ¿Quién mató a Sara? Ay, la quiero ver. Ay, la estoy mirando. Yo la mato, el pájaro.